Muchas gracias por la forma como han recibido el primer programa de Trampolín a la Fama. Que existan aparatos como la editora para poder juntar todas estas carnecitas. Con la partida del último hijo de Augusto, ese que integraba papá Ferrando, los hermanos Rubén, Chicho y Juan Carlos, el conocido clan Ferrando, la familia televisiva que compartió mil y un aventuras en Trampolín a la Fama y le sacó más de mil y un carcajadas a los peruanos durante 30 años en Panamericana Televisión. Hoy, con la muerte del último de los Ferrando, ese clan familiar desapareció de las pantallas para nunca más regresar. Un serrucho, ya, 200 dólares. ¡Para dos serruchos, 200 dólares! ¡Para 100 dólares cada uno! Hoy, el Trampolín a la Fama tuvo su último comercial para no regresar. Y ahora nos despedimos hasta el otro año. ¡Hasta mil años! Ahora voy a decir un comercial y no regreso. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Se conoce que desde el mes de octubre del año pasado, la salud de Juan Carlos estaba deteriorada. La diabetes, ese enemigo que se inicia silencioso y que termina afectando actualmente a más de dos millones de peruanos, se llevó primero a papá Augusto a inicios de 1999. Así, como pocos años después, a su hermano Chicho. Cuando escribo un chiste, no tengo con quién consultarlo. Cuando tengo que hablar de fútbol, era Rubén Chicho, era la Segunda Guerra Mundial. ¿Los extrañas mucho? Demasiado. Una enfermedad crónica que Juan Carlos padecía desde hace 20 años. La cruz del clan Ferrando. Campeón entre los campeones, te proclama la afición. De la hípica peruana, por tu magna narración. Es tu voz la que nos llega, es tu voz televisión. Que viva Augusto Ferrando, voz coraje y emoción. Amigos como el maquillador Carlos Cacho, lo recordaron de esta manera en las redes sociales. Hasta siempre, querido Juan Carlos Ferrando, te recordaremos siempre. El excongresista Carlos Bruss, recordó su activismo por la lucha por la igualdad. Lo conocí en las marchas por la igualdad a favor de la unión civil, donde él había querido asistir en silla de ruedas a pesar de su precaria salud. Y es que, al también productor de videos musicales, se le destaca haber encaminado su carrera profesional a ser uno de los artistas transgresores del medio televisivo y del teatro musical en tiempos de discriminación. Con una carrera de más de 40 años sin parar y una vocación política por visibilizar los problemas de la comunidad LGTBI+. Se paró el cordón, pero gracias a no sé qué, volvió a funcionar, pero estuve, puedo decir, muerto. Estuve buscando la luz, pero nunca la encontré. Solo la diabetes pudo ponerle freno al vendaval de creatividad y frescura de Juan Carlos Ferrando, un artista que sufrió dos paros cardíacos y un infarto cerebral que lo dejó postrado en silla de ruedas, hasta que este último martes partió el encuentro del clan familiar. Descansa en paz, Juan Carlos, que tu público estará siempre contigo. A pesar de su estado de salud, siempre con una sonrisa. Descansa en paz, Juan Carlos Ferrando.